Bienvenido a Dulce Paz, un devocional semanal para animarte a caminar con Jesucristo diariamente. Nuestro deseo es que hagas de Jesús la prioridad número uno de tu vida. Este devocional es presentado por el pastor Julio César Bonilla. El Señor les bendiga una vez más. Gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su santa y bendita palabra con cada uno de ustedes. Dios bendiga a la iglesia de Dios donde quiera que se encuentre. En este día quiero compartir la palabra del Señor, el título Haciendo el Bien sin Excepción, pero antes démosle gracias al Señor. Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús tu Hijo por la oportunidad que me das de poder en este día compartir tu santa y bendita palabra con cada uno de mis hermanos y amigos. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno y suplas toda necesidad, sanes toda enfermedad, ayudes al que está desanimado y fortalezcas al que está débil. Te lo suplico en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Soy hermano Julio Bonilla y una vez más quiero compartir con ustedes esta palabra. Como dije, el título es Haciendo el Bien sin Excepción. Como pastores es nuestro deber preocuparse por cuál es la actitud, comportamiento cristiano de la membresía. Quiero reflexionar en dos puntos similares y muy importantes en este día sobre nosotros como creyentes y seguidores de Cristo, concerniente a la justicia y misericordia porque aún la falta de misericordia nos convierte en jueces aún más rigorosos que Dios. Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este verso es muy importante en nuestra vida como cristianos y tenemos que leerlo cuidadosamente por el peligro de malinterpretarlo. El apóstol nos da a conocer que la sociedad está dividida en dos hablando espiritualmente, en creyentes y no creyentes. Y nosotros como creyentes o seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de servir y hacer favores o hacer bien. Sin embargo, ¿cuántos o cuántas veces nos hemos olvidado de la verdadera interpretación? Y nos olvidamos que antes de venir a ser parte del grupo de los creyentes, éramos parte de los no creyentes y también nos sentíamos bien que otros nos hicieran el bien. Pero el texto nos dice hacer bien a todos, pero a veces podemos ser tan buenos y estar tan dispuestos a hacer el bien solo a los de la familia de la fe. Podemos amar tanto a la iglesia que nos olvidamos que la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que incluye a todos sin excepción de personas. Muchas veces podemos ser tan dadivosos para la obra de Dios que algunas esposas han llegado a decir mi esposo es muy dadivosos en la iglesia, pero a mí no puede comprarme ni una prenda de vestir. Creo que esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Otras veces hemos llegado a ser tan estrictos en los negocios de Dios que nos olvidamos de lo más importante en las relaciones, en los negocios de Dios que es la justicia y la misericordia. Mateo 23, 23 nos habla de una enseñanza prominente al respecto. Hay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque adíes más la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, como sabemos, eran la secta más estricta en los tiempos de Jesús se conocieron como un grupo muy estricto en los negocios de Dios. Sin embargo, Jesús los acusó de hombres injustos y sin misericordia. Antes, en el versículo 15, Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotras. Pudiéramos comparar que ellos se esforzaban por ganar seguidores, entre paréntesis, muy buenos para el evangelismo pero con su enseñanza o doctrina, con sus mandamientos de hombres y convicciones personales destruían las almas de los que ganaban. En Miqueas 6.8 el Señor dice Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios Hermanos, hay tantas cosas que muchos creyentes están haciendo mal por mala interpretación de la Biblia o añadiendo mandamientos de hombres o predicando convicciones personales aún al punto de tomar el lugar que sólo a Dios le corresponde y creyéndonos aún más justos que Dios En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 3, 11 Del 3 al 11 Dice Entonces los escribes los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés a pederar a tales mujeres Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo Y como insistieron En preguntarle Sendere soy, les dijo El que de vosotros esté sin pecado sea el primero que en arrojar la primera piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno, señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Vivimos en tiempos que la gente llamada cristiana es más llena de prejuicios que de verdadero conocimiento de la palabra de Dios Está más predicando supuestamente historia extra bíblica de cinco mil años sin referencia bíblica Condenan si un predicador se sube al púlpito a predicar con una camisa manga corta o si se remangan las mangas lo llaman que es un pagano Si se pone un pantalón de mezclilla o jeans es un pagano Otros han llegado demasiado lejos que si ven que una hembra pasa al frente vistiendo pantalón de mujer en una iglesia dicen que no quieren ser parte de esa iglesia porque es una iglesia pagana Aún no les importa si ella es miembro o solo un visitante solo les importa sus propias convicciones ellos no están interesados en saber si están correctamente interpretando bien las escrituras no les importa saber si ellos mismos son analfabetos bíblicos simplemente se van y prácticamente dejan sola a aquella mujer sola en presencia de Dios sin importarles si es rechazada o no se creen más santos que dicha mujer y se olvidan de la justicia y la misericordia cuando leemos este acontecimiento de la mujer y Jesús vemos que la turba de fariseos dejó literalmente a la mujer sola en la presencia del Señor aunque Jesús apeló a la conciencia de ellos y uno a uno se fue retirando pero hoy uno a uno también se retiran y lamentablemente se retiran aún creyendo que ellos están bien y se olvidan que esa mujer aún puede ser justificada y que Cristo aún le puede preguntar a dónde están los que te condenan y Jesús todavía puede decirle yo tampoco te condeno es frustrante y preocupante la actitud de muchos creyentes a mí muchas veces me preocupa esta clase de personas con sus actitudes muy lejos del carácter de nuestro Dios necesitamos detenernos algunas veces en nuestro camino y reflexionar si nuestra actitud o ocasiones son conforme a la enseñanza bíblica si estoy haciendo excepción de personas creo que si lo hacemos Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros el Señor les bendiga nuevamente Dios tiene una respuesta a la enseñanza bíblica